Ahí le planteamos la idea que tenemos, una modificación que permita a los municipios recibir los aportes del Gobierno Nacional y que creo que andaremos coincidiendo seguramente y también la posibilidad de que haya una previsión en el presupuesto para el pago del fideicomiso. Esto no es que lo va a permitir hacer sí o no, está hecho y está firmado y va a llegar y se va a obrar sobre el mismo. Sería una especie de refuerzo institucional si la Junta permite, desde los votos de todos los partidos seguramente, esa posibilidad. Nosotros lo que quedamos es enviarle con el contador Broglie, que los recibimos, nuestras ideas por escrito a través de mail y ellos darnos una respuesta. Bueno, seguramente hoy, porque ayer me lo pasó, yo ayer tuve que viajar, pero volví temprano en la tarde y recibí ese material del contador Broglie, lo miré, lo analizamos, no hay inconveniente y se lo vamos a mandar a presentado, a Villasboa, al doctor Silva, al Viso, para que lo analicen y que nos den una respuesta de qué es lo que esperan ellos de eso o si están de acuerdo. La idea es la posibilidad de que los presupuestos tengan en el municipio cabida desde la modificación y para el resto del gobierno y el pago del fideicomiso. Pensamos que estamos en esa línea, pero bueno, por algo somos partidos distintos. Pero el diálogo fue el mejor, una buena instancia, nosotros les preguntamos a ellos si quieren estar juntos, no hubo ningún inconveniente, los seis nos reunimos y en breve tendremos una respuesta de eso.